Yo en honor al deshonor y en honra a la deshonra y al 5x324 que me lo pregunten de nuevo y le digo lo mismo otra vez y le puedo volver a dar cita para el 13 de septiembre si le viene usted bien a las 3 de la tarde muy bien ahí podemos acordar si le parece un nuevo solsticio de verano para los próximos 30 o 40 años yo tengo libre sobre todo los lunes por la tarde